¡Suscríbete! Bueno, este es un lugar histórico, porque acá hubieron muchas lágrimas de los familiares, mucha desesperanza y mucha esperanza, angustia, hambre, frío. La verdad es que nosotros nunca nos imaginamos que esto podía suceder. De aquí yo pensé que nunca íbamos a salir de ahí. Si hablamos de 70 días, imagínese un minuto para nosotros en la semana. Y eso fue el momento más difícil para mí, fue cuando el cerro se movía completo y el derrumbe venía, un ruido muy ensordecedor. Y yo vi a mi niñito, mi nieto, lo vi aquí en los brazos. Tenía seis días. Aparte de meditar, uno no deja de emocionarse. Había una parte de los bañados allá donde había esta agua, después de esa parte todo se acentó. Se estaba cayendo en la mina de a poco. Oye, yo voy a salir. Nosotros vamos a salir. Nosotros no nos vamos a quedar. Nos van a encontrar. En mayo hice una carta de despedida a mi hija también. Pensé que no iba a salir. Yo estaba con un control psicológico. La psicóloga me prohibía, cada vez que estaba en una sesión con ella, me decían, usted no puede estar allá. No puede. Yo le dije, voy igual. Yo voy a ir igual. Y un día me dice, don Jorge, lo veo muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a la mina. Me emociona ver la entrada de la mina. De hecho, me gustaría entrar hasta donde se puede entrar, pero no sé si se podrá entrar. Mejor si tengo la oportunidad de entrar a una mina, sí lo voy a entrar. Porque adentro quedaron muchos recuerdos, nostalgia adentro. Igual hubo un momento que fueron buenos. Saludos a Valdigueso, al Cerro San Cristóbal, la Renca. Ya aquí en Chile ya se... hay muchos ya que lo han olvidado, que lo han olvidado. Yo creo que Chile se olvidó. Aquí el que mantiene esto soy yo. Estoy todos los fines de semana acá. Quisiera estar todos los días, pero no puedo. Lo que a nosotros nos desunió fue la parte de los abogados. Distanciados, los que están bien, están bien. Y los que están mal, estamos mal. Pero yo me conformo con Dios que me tiene con vida y la gente que llega acá. La gente que les gusta, les gusta esto, les gusta estar... Venir acá y saber algo histórico, algo que pasó adentro, que nadie más se lo va a contar. Solamente los que estuvieron abajo. Sí, bueno que ya de aquí empiezan los problemas. Sí, ya no estamos unidos como antiguos. Pero de aquí hasta que lo moramos vamos a hacer 83.